Pero la helibemia no solamente tiene que ver con obesidad, no solamente tiene que ver con sobrepeso. Y esto, perdón, no solamente tiene que ver con falta de ejercicio, ¿no? Tiene que ver con ingesta elevada, no solamente de grasas, pues no todas las grasas son malas, las grasas malas son saturadas, pero lo que sí es malo es el azúcar. Y el azúcar y los carbohidratos, ese fue el engaño, ¿no? De los 70, ¿no? Dijeron, satanizaron la grasa y la grasa puede dar un sabor a las comidas para que la gente compre, la gente ingiera eso, ¿no? Entonces si las empresas o los que fabrican la comida para vender le quitan la grasa a los alimentos que venden, la gente no le va a gustar el sabor a esa comida. Entonces lo que hicieron lo reemplazaron por azúcar, lo reemplazaron por carbohidratos y lo reemplazaron por el azúcar, no solamente en nombre de azúcar, sino con muchos sinónimos para que la gente no se asuste. Y ya pudieron vender lo que no vendían o dejaron de vender por quitarle la grasa a los alimentos, ¿no? Y eso ha traído consecuencias, diría yo, peores. ¿Qué otras condiciones puede hacer que el colesterol se eleve o los triglicéridos se eleven? Ya lo mencionamos, la obesidad, sobrepeso, el síndrome metabólico per se, la prediabetes, la diabetes descontrolada también, y el hipotiroidismo, que son enfermedades prevalentes. Son enfermedades que están aumentando en frecuencia en la última década. También se puede elevar transitoriamente en el embarazo, aunque muchas mujeres también suben de peso en el embarazo. Muy aparte del peso por tener el bebé, muy aparte del líquido amiótico y todos los tejidos que se forman, ¿no? Suben de peso o comen más en exceso. Y suben la grasa abdominal, la grasa corporal. En su diencia renal también, la albuminura también, el síndrome nefrótico, que tiene que ver con eso. Enfermedades del hígado, colestásicas y otras enfermedades inflamatorias. Lupus, no es tan frecuente, pero las enfermedades inflamatorias en general pueden elevar la grasa en la sangre. El LDN, triglicéridos también. Pero también algunos medicamentos, ¿no? Los corticoides, que mucha gente, muchos médicos lo recetan de manera inadecuada en enfermedades infecciosas respiratorias. Esteroides que pueden usar algunas personas en los gimnasios. Estrógenos, progesterona, que se usan en los anticonceptivos orales. Y miren acá, ¿no? Medicamentos antipertensivos también, ¿no? Metabloqueadores y hidroeléctricos teacídicos también pueden elevar el colesterol o producir dislipidemia. Entonces, si yo tengo un paciente con dislipidemia y le estoy dando atenolol, y le sigo dando atenolol, puede ser que esté relacionado a eso. Tengo que retirar el atenolol y cambiárselo por otro. Igual con la hastiacida, ¿no? Que no solamente elevan los limpios, sino también elevan el ácido úlico. Entonces, si yo tengo un paciente con ácido úlico elevado, dislipidemia, está usando, perdón, y lo que yo decido, es mejor cambiárselo por otro antihipartensivo. O no preferir usarlo, ¿no? Si es que el paciente tiene diabetes, tiene dislipidemia y desarrolla hipertensión.